Muy bien, muchas gracias a todos por dar el visto bueno con respecto a la de la imagen. Bienvenidos entonces a esta transmisión en la cual estaremos comentando si es momento de invertir en dólares o no. Mi nombre es Renato Campos, analista Santana, analista jefe de Adrenal Markets Latinoamérica, y te doy la bienvenida a esta transmisión en la cual estaremos ahondando en distintos aspectos, sobre todo obviamente revisando el comportamiento de la economía americana, y también el desempeño de la economía mundial, sobre todo considerando y teniendo en cuenta los últimos eventos geopolíticos que hemos conocido durante el cierre del primer trimestre e inicios del segundo trimestre del año 2022. Te quiero recordar por supuesto siempre los avisos de riesgo en torno a el trading, el trading es una práctica y una profesión riesgosa, altamente de riesgo, considerando el apalancamiento que estas plataformas o bien disponemos para ustedes como clientes a través de nuestra plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition. Y te tengo que recordar, aquellos que no lo saben, a partir del año pasado tenemos una política en la cual le decimos sí a las acciones y no a las comisiones. A través de nuestras distintas plataformas o cuentas que puedes llegar a tener de trading con nosotros y también de inversión, puedes llegar a tener inversiones o bien transacciones sin pagar comisiones y eso significaría entonces un directo beneficio por supuesto para nuestros usuarios y clientes de Admiral Markets Latinoamérica. Pues bien, adentrémonos entonces en lo que está sucediendo y por supuesto tenemos que hacer un preámbulo de qué es lo que ha ocurrido durante el año 2021 y que nos ha llevado por supuesto a situarnos en esta posición, en donde el dólar ha ganado terreno de manera categórica frente a sus principales rivales en el mercado internacional y que parece podría seguir haciéndolo dependiendo por supuesto de la tendencia si es que ésta se logra mantener. Pero primero que todo tenemos que señalar un poco el escenario que las economías a nivel mundial venían dejando y venían obviamente presentando durante el año pasado, que lograban recuperar un 6%, uno de sus mejores registros en las últimas décadas, producto de la reapertura ante la pandemia y tras la pandemia por COVID-19, que al día de hoy ya se parece considerar como estamos en un periodo post-pandémico. A esto obviamente tenemos que considerar que el gran salto luego de la contracción experimentada durante el 2020 y en sus inicios, el Dow Jones lograba rentar un 3%, por lo que obviamente señala entonces que la renta variable, tanto en Estados Unidos y en el mundo, tendría a cotizar de manera positiva. Las materias primas por su parte avanzaron considerando un superciclo que podría continuar y consolidar durante este 2022, siempre y cuando el rol protagónico lo siga considerando el yuan como una moneda sólida que podría establecerse en el mercado de divisas ante la guerra de divisas, valga la redundancia, que ha planteado el gobierno chino y que, producto por supuesto también de las últimas insistencias en torno a la pandemia, una pandemia que aparentemente en Asia no ha abandonado del todo, no ha sido abandonada del todo, pretende seguir obviamente evolucionando de manera satisfactoria en términos económicos debido a las flexibilizaciones monetarias que podría implementar el Banco Central chino y, por supuesto, su principal ente regulador o el ente fiscal. En el caso de China, particularmente teniendo en cuenta esta situación, la economía se expandió en torno al 8%, mientras que en Estados Unidos lograra un 5,5%, se consolida sin duda el binomio que le diera la economía mundial, aquí es donde particularmente el incremento en el crecimiento de China, producto de los incentivos económicos que se implementan durante los últimos 12-24 meses aproximadamente, se traduce en un impulso importante para las economías del mundo y, por supuesto, en directo beneficio hacia las materias primas. No debemos olvidar, por supuesto, que cuando las economías, las principales economías del mundo y puntualmente señalando a la economía asiática, presentan un rendimiento positivo, las materias primas también tienden a hacerlo debido a la demanda que éstas generan a nivel internacional y eso obviamente también beneficia al ciclo productor y de demanda y oferta en términos de equilibrio que éstas tengan que lograr. En el caso de la inflación, se consolidó como un problema. Durante el último trimestre del año pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a considerar la inflación y también así el Banco Central Europeo a la inflación como algo persistente más allá de la transitoriedad que se reclamaba durante gran parte del año pasado, lo que obligó, a fin de cuentas, al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, a tomar medidas agresivas para poder controlar el incremento en los precios que se venían presentando durante los últimos dos trimestres del año pasado. El tapering iniciado por 30 billones de dólares que correspondían a 20 billones de dólares en bonos del tesoro y 10 billones de dólares en los MBS, que son los mortgage-backed security, los famosos bonos de hipotecas que se hicieron conocidos tras la crisis subprime o en la crisis subprime. Por tanto, el escenario en términos generales que nos deja la economía americana tiende a ser un escenario positivo, con un último trimestre de crecimiento del orden del 6,9%, entendiendo entonces que este dinamismo podía no lograr y considerarse y seguir a lo largo del tiempo. Esto debido a los retiros de estímulos que la FED planteaba a partir de octubre del año pasado y diciembre a la fecha. A partir de eso es donde finalmente el incremento en el valor de los mercados y, por supuesto, por consecuencia, lo que ha traído también una importante apreciación se ha traducido eventualmente en un efecto razonable para considerar el efecto significativo y beneficioso que los mercados puedan llegar a tener. Particularmente, los 30 billones de dólares que el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaba a recortar estaría conducido por, obviamente, los incrementos en la inflación que estuvimos comentando. Sin embargo, aquí es donde se vuelve un escenario complejo para la economía mundial, sobre todo para la economía americana, que comenzaba a presentar o comienza a presentar signos de desaceleración importantes durante el primer trimestre de este año 2021. Debemos, obviamente, considerar que, o lo que comentábamos anteriormente, la economía americana no podía seguir presentando cifras de crecimiento exuberantes como las que presentó durante gran parte del año recién pasado. Pero tampoco podíamos, obviamente, esperar un descenso tan agresivo como el que presentó durante el primer trimestre de este año hasta un menos 1,4%. Esto, de cierta forma, complica los planes que la Reserva Federal de Estados Unidos llevaba a cabo o tenía por delante para poder ejecutar debido a la posibilidad de tener un periodo de recesión, o sea, un escenario de menor dinamismo y un escenario de mayor inflación a nivel americano, en donde la inflación alcanza valores en torno al 8,5% hasta el mes de marzo y que durante el último reporte del mes de abril marcó un 8,3%, también dando un cambio importante en el incremento de la inflación, o sea, un tono de moderación ante el incremento sostenido que se venían presentando durante los últimos 12 meses. Estas señales, por supuesto, como lo comentábamos, la desaceleración que presentaba Estados Unidos durante el primer trimestre complicaban a la Reserva Federal que podía y que necesitaba, de cierta forma, llevar a cabo un proceso restrictivo mayor, que incluso consideraba que el mercado especulara con posibles alzas de tono en torno a 75 puntos básicos durante las próximas reuniones. Sin embargo, aquí es donde finalmente la posibilidad de tener alzas de tasas en torno a 50 puntos básicos sería la norma y sería lo que estaríamos considerando en el futuro. De hecho, con un 86,2% de probabilidad, la Reserva Federal de Estados Unidos podría elevar su tasa de interés en 50 puntos básicos luego de los anuncios llevados a cabo por Jerome Powell la semana pasada. ¿Quién es Jerome Powell? El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y aquí es donde finalmente el Banco Central tiene una holgura mayor considerando la evolución de la inflación que tiende a moderarse. Esto le permite, de cierta forma, incrementar o bien llevar a cabo una política restrictiva agresiva. 50 puntos básicos ha sido la mayor alza que la FED ha llevado a cabo durante las últimas dos décadas. Por tanto, el hecho de que se vuelva a considerar una alza de tasa de 50 puntos básicos es un signo restrictivo e importante que evidentemente no va en línea con las expectativas que el mercado tal vez tenía a inicio o a finales del mes de abril o inicio de este mes de mayo. Sin embargo, cumple con el proceso restrictivo, con este ciclo agresivo que tiene que llevar a cabo la FED para controlar la inflación, una inflación que parece remitir y parece obviamente moderarse de acuerdo al reporte que comentábamos previamente en torno a un 8,3%. Aquí es donde la posibilidad de tener alza de tasas en torno a 7 oportunidades durante lo que restaría o en el total de este año 2022 cumpliría con las expectativas, muy a diferencia de lo que el mercado descontaba el año pasado con solamente 3 alzas de tasas de 25 puntos básicos cada una. Ahí es donde finalmente el incremento de la inflación, sobre todo durante el primer trimestre de este año, juega y jugará un rol protagónico durante las próximas reuniones de política monetaria. Así como la inflación, el dinamismo de la economía y un mercado de empleabilidad que sigue mostrando una solidez importante y que podría seguir determinando los parámetros mayores para considerar la evolución de la economía americana. Se ha discutido y en un seminario pasado estuvimos revisando los procesos de estanflacionarios que Estados Unidos podría caer. Sin embargo, la recesión por ahora tiende a moderarse en términos de expectativa. Si bien el menos 1,4% que se mostraba durante el primer trimestre de este año tiende a señalar un escenario negativo y que podría perdurar en el tiempo, por ahora las señales también en torno a otras situaciones o bien a otros eventos y condiciones generales pueden comenzar a cambiar en el corto plazo. Aquí es donde el conflicto entre Rusia y Ucrania ha jugado un rol protagónico en las perspectivas económicas para el mundo y para Estados Unidos en particular y sobre todo Europa debido a las relaciones comerciales que sostiene Estados Unidos y Europa en general con Rusia. A nivel mundial, numerosos países han acordado la imposición de sanciones económicas a Rusia a raíz de la agresión de este país contra Ucrania impulsado principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea y se están ejecutando acciones diferentes con el objetivo de disminuir la capacidad rusa para continuar con la campaña militar en curso. Las principales medidas van a ser o son las que se implementan al día de hoy los diferentes bancos rusos removidos del SWIFT, las transacciones interbancarias. Han atado de manos a los bancos rusos para poder llevar a cabo transacciones internacionales y con esto limitar la liquidez que los bancos en dicho país puedan llegar a tener en dicha economía. Congelación de los activos del Banco Central de Rusia dificultando que el país liquide los activos que mantiene hoy en día limitando por supuesto nuevamente con la intención de coartar la liquidez del mercado ruso. La congelación de activos de individuos con grandes fortunas o compañías en sus territorios, restricciones a las exportaciones de bienes estratégicos para Rusia, principalmente tecnología, que pueden apoyar la capacidad de construir armas y refinar petróleo. Sanciones contra Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que este último tenía la intención de sumarse al conflicto debido a algunos ejercicios, a la frontera que se sostiene con Ucrania. Eso podía la semana pasada aumentar las alertas, lo que obviamente condicionó a los mercados de manera negativa en términos generales. Por otro lado, Vladimir Putin firma decreto que prohíbe sacar del país más de 10.000 dólares o de su equivalente en otras divisas. Canadá y Estados Unidos prohíben la importación de petróleo de origen ruso. Se prohíben los barcos rusos en los puertos de Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Bajo esto, los países considerados para raíces fiscales ordenan detener transacciones con Rusia. Aquí hay algunas de las medidas que por supuesto son importantes y son interesantes. Ahora, aquí es donde estamos viendo las sanciones que se traducen desde países como Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia. Pero tenemos que ver el efecto negativo contrario. ¿Qué es lo que significa Rusia para el mundo entero? Por ejemplo, en relación comercial o su relación comercial con Latinoamérica. Rusia bien no juega un papel tan relevante como socio comercial de la región. En relación, por ejemplo, con Chile, Argentina y Uruguay presentan un saldo neto superávit. Y eso tiende entonces a demostrar una condición en donde no están expuestas a mayor implicancia económica. Aquí es donde no todas las economías directamente se ven perjudicadas, pero sí los efectos del conflicto en general generan un escenario perjudicial para las economías que tienden a ser menos desarrolladas como las latinoamericanas y por supuesto las mencionadas anteriormente, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué esto? Porque al iniciar un conflicto se quiebran relaciones comerciales importantes y al considerar obviamente que Rusia es uno de los principales países productores de materias primas, orgánicas, como también petróleo, tiende esto a significar entonces un cambio en la dinámica a nivel mundial en un escenario que todavía sigue siendo delicado para las transacciones y las comercializaciones de materias primas, producto del choque económico que se vivía durante la segunda mitad del año pasado. Los problemas en las cadenas de distribución, en el aumento en los precios de los commodities, el fuerte incremento en la demanda se traducen en un problema que se aqueja y que se viene arrastrando durante los últimos dos trimestres o los últimos dos trimestres del año 2021 a la fecha y que este conflicto que podíamos pensar que de cara al término del primer trimestre del año presente o bien de cara al segundo trimestre o el segundo trimestre de este año podíamos comenzar a ver un equilibrio en estos problemas que se estaban dando en torno a las cadenas de distribución, los precios de las materias primas y etcétera, los materias o todo lo que obviamente convenga a este tópico. Sin embargo, este conflicto añade mayores problemas y estos problemas, por supuesto, lo que hacen es considerar un escenario menos favorable en términos generales en donde el incremento en las materias primas se ha traducido en los grandes dolores de cabeza para las economías menos desarrolladas y, por supuesto, la comercialización de productos orgánicos ha atendido, obviamente, a incrementar los costos de producción a nivel mundial y eso significativamente incrementó el último reporte de inflación que se podía revisar en marzo que es el que alcanzó en Estados Unidos un 8,5%. Sin embargo, a pesar de estos signos de debilidad a nivel internacional y que, por supuesto, podían considerar un deterioro importante o que podrían seguir siendo un deterioro importante para la economía mundial, hoy por hoy pareciera ser que estos problemas comienzan a ser dejados atrás inclusive, recientemente, durante las últimas 24 horas el poderío armamentista que Ucrania ha logrado debido al apoyo que ha obtenido desde Estados Unidos la zona euro Canadá se permite, entonces, tener una incipiente superioridad sobre sus rivales y esa incipiente superioridad tiende, entonces, a señalar un escenario un poco más favorable y anticipar, tal vez, un término al conflicto que se lleva a cabo o que se extiende durante los últimos dos meses y medio aproximadamente. Esto es lo que ha traducido lo que se puede llegar a traducir como algo positivo como un efecto positivo de corto plazo sobre los mercados una cierta un cierto grado de complacencia un aumento en el apetito por riesgo y lo que podría condicionar de manera negativa al dólar a nivel internacional. Ahora, hemos vuelto a mencionar el dólar a nivel internacional y ustedes se pueden preguntar qué viene o por qué viene al caso mencionar lo que está ocurriendo a nivel mundial porque, en definitiva, lo que ocurre a nivel mundial causa tanto incrementos o deterioros en el valor de las monedas y sabemos que una de las principales monedas y si no, la principal moneda a nivel mundial es el dólar por tanto, la valorización de la divisa americana tiende a estar relacionada por supuesto al desempeño que la economía americana pueda llegar a tener y por supuesto el desempeño que las economías mundiales puedan llegar a tener frente al dólar y su protagonismo por ende, es importante tener una noción de lo que ocurre finalmente ahora te puede estar haciendo también la pregunta de cómo invertir en todo esto si no sabes o si eres novato en todo esto y es tu primer seminario te debo recordar que a través de nuestro broker Amninal Markets Latinoamérica puedes realizar transacciones en un broker que tiene más de 20 años en el mercado precisamente 21 para ser más exactos y que esto obviamente genera la confianza necesaria para poder invertir a través de nuestras plataformas las distintas cuentas que puedes llegar a tener con nosotros tanto plataformas o cuentas sin apalancamiento que eso va a depender por supuesto de los requerimientos o de las necesidades que tú tengas como inversor puedes obviamente invertir o realizar transacciones en todos los pares o crisis de monedas que tenemos disponibles para ti incluido el dólar frente al peso chileno si es que estás viéndonos desde Chile y también obviamente en las más de 5.000 y 3.000 activos 5.000 acciones que tenemos para ti desde todo el mundo y 3.000 activos que en general componen gran parte del mercado internacional por ende la posibilidad entonces de llevar a cabo transacciones de manera online y desde cualquier parte del mundo es absolutamente posible a través de Admiral Markets Latinoamérica si no te puedo yo mencionar por supuesto desde donde estoy estoy desde el sur de Chile yo me desempeño labores para Admiral Markets como analista jefe desde Caburga inmerso en el bosque y eso por supuesto la conexión a internet y una plataforma que es eficiente en términos de conexión nos permite estar al día con las transacciones y por supuesto con la conectividad con nuestros usuarios y clientes en Admiral Markets Latam pues bien siguiendo un poco la relación comercial de Latinoamérica y Rusia con las diferentes sanciones impuestas por países de occidente las medidas tomadas por el gobierno ruso en respuesta las principales impactos se están evidenciando en las cotizaciones internacionales en los precios de los commodities como comentábamos y los índices accionarios en Asia y el tipo de cambio Rusia y algunos países de la región aquí es donde los valores de algunos instrumentos o bien de algunas materias primas han considerado cambios drásticos importantes debido a la relación comercial la variación en términos porcentuales del trigo revisa un incremento hasta el 16 de marzo de un 19,9 eso es uno de los primeros impactos que podíamos tener es clave y cabe señalar por supuesto que los primeros impactos son la primera noción de los temores del mercado luego de eso el mercado tiende a consolidar a tener retrocesos importantes ya a considerar tal vez perspectivas o cambios en el diálogo de que se esté obviamente llevando a cabo en torno al conflicto por eso que hemos querido señalar este primer impacto que se señaló desde el inicio del conflicto está a mediados de marzo el trigo mostró un incremento en el valor de un 19,9% el gas natural en Europa un 18,8% recordando que el principal consumidor de gas natural de Rusia es Alemania el petróleo consideró un incremento un 3,1% el maíz un 2,3% el dólar un 2,3% debido al efecto refugio la moneda argentina el peso argentino un 2% el peso mexicano un 1,9% el real brasileño un 1,4% el peso chileno un 1,2% y la moneda de Uruguay un 1,1% caídas en el aluminio de un 0,5% en el cobre un 2% y así sucesivamente ahora ¿qué es lo que nos puede obviamente llamar la atención de cara a lo que hemos expuesto y la relación y el comportamiento que ha tenido y ha presentado el dólar a nivel internacional durante el último tiempo desde el año pasado desde inicio o bien desde marzo a abril del año recién pasado el mercado estuvo muy pendiente a la evolución de la economía americana y a la recuperación que este venía mostrando aquí es donde la especulación en su minuto y hasta el día de hoy condicionó un escenario favorable para el dólar lo vamos a señalar aquí con algunas anotaciones y con algunos dibujos a partir de esta fecha que responde a los primeros meses del año 2021 comenzó el dólar a experimentar un incremento en su valor debido a la especulación en torno a las posibles restricciones monetarias que podría llevar a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos la que inicialmente se consideraba con los retiros de estímulos por parte del ente rector los que se consideraron durante el mes de octubre como comentábamos y señalábamos anteriormente y que se intensificaron durante los meses de diciembre pasado esto el mercado por supuesto especula con un término obviamente en la restricción o bien con el retiro de estímulos el paso lógico es considerar las alzas de tasas alzas de tasas que llegaron en marzo del año 2022 y que se consolidarían durante el mes presente en mayo el 4 de mayo con una alza de tasas de 50 puntos básicos todo este escenario restrictivo el hecho de retirar liquidez en los mercados producto obviamente del tapering que lleva a cabo la FED y posteriormente las alzas de tasas que introducen un valor o bien sugieren un incremento en el valor intrínseco de la moneda dictaminaron un comportamiento alcista en el comportamiento valga la redundancia del dólar a nivel internacional a su vez los bonos del tesoro los bonos a 10 años han incrementado su valor hasta un 3% más que su valor han incrementado su rendimiento hasta un 3% lo que evidencia entonces un cambio significativo en la expectativa de inflación y como hemos evidenciado en otras instancias cada vez que los bonos del tesoro han alcanzado valores máximos estos terminan retrocediendo presentando un declive en su rendimiento y que podría ser algo similar de acuerdo de mente al comportamiento que presenta el mercado o que presentó en el año el mercado durante el 2014 y entre los años del 2018 y 2020 aproximadamente por tanto el sesgo negativo que el mercado podría reunir nuevamente los bonos del tesoro podría ser similar a los periodos anteriores de restricciones monetarias o cambios en las políticas monetarias que la Reserva Federal de Estados Unidos ha llevado a cabo cada periodo en el cual la Reserva Federal ha realizado restricciones en su tasa de interés ha significado una caída en los bonos del tesoro ha significado una contracción en el comportamiento del dólar a nivel internacional cada vez que esto ha llegado a ocurrir tanto en el año 2017 en adelante hasta el 2018 que también obviamente podemos considerar la evolución o bien el comportamiento de la economía durante la era Trump tenemos que también mirar por supuesto la evolución del dólar durante el inicio de esta pandemia un comportamiento absolutamente negativo producto de los retrocesos o bien de la flexibilización monetaria que llevaría a cabo el ente rector en su minuto aquí es donde finalmente también cabe señalar cómo ha evolucionado el porfolio que nosotros llevamos a cuestas desde octubre del año pasado un porfolio que hemos planteado como un desafío y hemos querido por supuesto demostrarle a todos nuestros clientes y por supuesto usuarios de Admiral Markets Latinoamérica que se puede hacer trading y se puede hacer trading de manera responsable y no es necesario tampoco tener altas sumas de dinero con esto obviamente queremos señalar que también hemos tenido periodos positivos en el rendimiento del porfolio y también durante los meses de febrero y marzo hemos experimentado una tendencia negativa sin embargo durante el último tiempo hemos buscado ya una consolidación un escenario de recuperación que podía dictaminar o traer nuevamente los beneficios a nuestro portafolio pero siempre en un rango positivo de acuerdo al inicio que hemos presentado que nuestro porfolio venía presentando lo más destacable a pesar de los descensos que se revisan durante los meses de febrero y marzo es que aún así de un total de casi 219 operaciones que hemos llevado a cabo durante los últimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo los últimos ocho meses tenemos todavía un posiciones rentables o bien un ratio de rentabilidad o de posiciones asertivas de 50,68% lo que habla entonces de que a pesar de que prácticamente ganemos la misma cantidad de operaciones que estamos perdiendo la gestión del riesgo nos sigue dando la razón y seguimos siendo positivos en nuestra operativa ese es uno de los principales motivos por el cual hemos querido desarrollar un portafolio y ser transparente con la evolución del portafolio el cual lo vamos comentando en nuestros informes semanales que publicamos y que por supuesto nuestros clientes tienen acceso para que así los clientes entiendan que no solamente es importante tener operaciones ganadoras sino que también llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo si nosotros no hubiésemos llevado una adecuada gestión del riesgo seguramente las pérdidas que tuvimos durante los meses de enero y febrero de marzo disculpen de febrero y marzo habrían podido llevar esta cuenta incluso a un terreno negativo sin embargo a pesar de esto tenemos una consolidación en la forma en la cual operamos y hacemos trading que nos permite ser rentables en el tiempo a pesar de estos descensos importantes que se vivieron durante el primer trimestre de este año 2022 que es lo que planteamos para los próximos meses y poder obviamente revisar si es que hay un dólar que puede ser si es que es momento de invertir en dólares o no primero que todo tenemos obviamente nuestros favoritos el euro dólar se mantiene en mínimos de multiaños el dólar frente al peso chileno presenta desafíos importantes debido al proceso constituyente más una incertidumbre económica para obviamente hacer énfasis en el comportamiento del tipo de cambio local que viene siendo uno de los de las últimas señales de trading que hemos compartido en el canal de youtube Admiral Markets Latinoamérica para que lo puedan revisar el Dow Jones establece patrones de comportamientos similares al pasado muy similares a los que mostró entre el año 2014 y 2016 cuando la Fed comenzaba a llevar a cabo un proceso restrictivo en su minuto al igual que lo que está haciendo actualmente y el dólar yen supera máximos desde el 2009 sin embargo el apetito por riesgo puede ser mayor y es lo que hemos también utilizado como últimas transacciones y que nos han permitido aumentar los beneficios durante este mes de mayo en nuestro portafolio pero vamos a ver la plataforma para que también obviamente conozcan cómo se llevan a cabo algunas transacciones y queremos comenzar revisando una de nuestras principales ideas de largo plazo para que puedan considerar junto a nosotros y con esto me refiero al euro frente al dólar como podemos ver el euro dólar al igual de lo que medirábamos y en contraposición con el rendimiento del dólar a nivel internacional el dólar o bien el euro representa frente a la canasta de divisas que están enfrentadas frente al dólar americano representa aproximadamente un 75% un 70% de la ponderación total por tanto cuando el dólar muestra un escenario favorable en su cotización un segundo vamos aquí a conectar un artefacto eléctrico cuando el dólar a nivel internacional presenta un escenario positivo en su rendimiento el euro dólar por contrapartida tiende a mostrar un escenario menos favorable y eso es lo que dictamina entonces el proceso negativo que viene realizando el euro dólar durante los últimos meses y prácticamente durante el último año los últimos 12 meses el euro dólar ha experimentado un escenario negativo producto de la especulación del mercado ante el escenario restrictivo que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaría a llevar desde octubre a la fecha y que se intensificaría con las alzas de tasas en marzo y mayo pasado a pesar de esto el mercado todavía sigue muy vigilante y pendiente a las futuras decisiones que el Banco Central Europeo pueda llevar a cabo y aquí es donde el incremento de la inflación que vamos a conocer de hecho precisamente mañana por la mañana vamos a conocer la inflación para la zona euro mantienen en vela a los traders esperando tal vez que el Banco Central Europeo considere alzas de tasas de 50 puntos básicos para las reuniones de julio o septiembre del presente año lo que iniciaría entonces un ciclo restrictivo y tendería entonces a incrementar el valor del euro en el mercado de divisas así como el dólar a nivel internacional especuló y los traders especularon en torno a este fortalecimiento o bien a esta restricción monetaria el mercado podría comenzar a hacer algo similar lo que significaría entonces que el euro podría incrementar su valor frente a sus principales rivales y eso entonces dictaminar un escenario positivo a partir de los niveles actuales en los cuales se encuentra el euro frente al dólar si observamos estamos en una zona de mínimos técnicamente hablando una zona de soporte que el mercado anteriormente ha considerado para mostrar incrementos en el valor del cruce por tanto lo que dictamina o lo que dice el análisis técnico es que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro y si los fundamentos acompañan evidentemente este escenario favorable para el euro podría dar ciertas señales aquí es donde por un lado el escenario en donde la inflación tiende a moderarse en Estados Unidos y tal vez el dinamismo que Estados Unidos venga a presentar podría presentar dificultades para el dólar en su valor intrínseco puede obviamente esto otorgar también un fortalecimiento por contrapartida o bien una cabida para que el euro recupere terreno ante el proceso restrictivo que el banco central planea llevar adelante por lo cual la posibilidad entonces de ver saltos a partir de los niveles actuales puede comenzar a ser un escenario favorable para el euro y en deterioro o en directo detrimiento del dólar por lo cual aquí es donde se responde una de las primeras preguntas que tenemos o bien de la primera pregunta y principal que tenemos si es momento de invertir en dólares bajo nuestra perspectiva frente al euro no representa una oportunidad de estar invirtiendo en dólares actualmente a menos que el euro dólar vulnere los mínimos actuales y comience a consolidar valores por debajo de la zona de los 104 105 y comencemos a revisar un escenario de deterioro mucho mayor que puede alcanzar los mínimos alcanzados entre el año 1998 y el año 2000 aproximadamente solamente este sería el efecto que deberíamos ver en términos técnicos para ver un escenario mucho más favorable para el dólar y que muestre un escenario de caída hacia los 083 081 dólares por euro aproximadamente ahora en el caso del dólar yen que otro de los pares que en el largo plazo nos llama la atención la ruptura y ciertas señales de trading que hemos llevado a cabo durante el último tiempo nos permiten visualizar cambios de tendencia o bien desaceleraciones que el mercado experimenta por sobre los máximos que el par viene dibujando en el largo plazo si nos damos cuenta el cruce sostiene una ruptura por sobre los máximos que se desarrolla una zona pivote que se desarrollan desde el año 1992 a la fecha aproximadamente y que prontamente como lo hizo también en el año 2000 2001 podría volver por debajo de dicho nivel desde dichos años el mercado no ha logrado superar la zona de los 122 123 yenes por dólar por lo tanto ante este debilitamiento que el dólar podría llegar a experimentar podría volver a darse un escenario de contracción hacia zonas de soporte que estarían indicadas en torno a los 114 yenes por dólar aproximadamente una caída de largo plazo que podría llegar a ser interesante ahora si el dólar yen llega a consolidar y los argumentos siguen siendo a favor del dólar americano podríamos seguir revisando entonces un escenario que exista hacia la zona de los 136 dólares por yen eventualmente los máximos que se alcanzarían en el año 2000 pero como lo veníamos comentando los argumentos por el minuto parecen ser argumentos en donde el dólar americano no tiene por el minuto cabida en el fortalecimiento de las inversiones y por tanto estaría siendo desechado como uno de los principales instrumentos a considerar en el porfolio de los traders a nivel mundial los descensos hacia zonas de 124 70 o 123 podrían estar a la orden del día considerando también los riesgos que el mercado está revisando en torno a la evolución de la economía mundial los signos de recesión que enfrentan Estados Unidos que China ha mostrado en su producción industrial al inicio de esta semana para el último mes de manera anualizada tienden a mostrar ciertos escenarios de recesión o bien desaceleración que podría esto significar entonces un refugio en monedas como el yen que principalmente y históricamente han actuado como tal por tanto la posibilidad entonces de ver un yen que puede estar por sobre o al menos en el mediano plazo por sobre el dólar podría tener una respuesta favorable y por ende se responde la segunda interrogante en este planteamiento si es momento de invertir en dólares frente a alguien a nosotros nos parece que por el minuto no es adecuado estar largos en dólares en el caso del dólar frente al peso chileno un escenario similar es el que viene a mostrar esta respuesta negativa en contra del dólar americano aquí es donde tenemos que obviamente no considerar solamente el impacto que ha tenido la evolución de la pandemia sino que también los efectos negativos transitorios que provoca el conflicto entre Rusia y Ucrania y que han determinado eventualmente un cambio en el sesgo y en el comportamiento del tipo de cambio el escenario político actual y la zona actual en la cual se encuentra el cruce en torno a máximos que dibuja desde el año 2020 2021 y eventualmente los máximos alcanzados en este 2022 generan como en otros momentos la posibilidad o en otras instancias la posibilidad de revisar contracciones en su cotización y que éstas puedan buscar zonas pivotes como los que paso a indicar en pantalla valor en tono 840 830 pesos por dólar podrían ser los objetivos de la caída que podría experimentar el tipo de cambio en este gráfico semanal señalando entonces un escenario no favorable para el dólar a nivel internacional y que esto pueda ocasionar un cierre negativo del dólar durante este segundo trimestre del año y comenzar a marcar una pauta menos favorable ahora otro indicio que se ha dado durante las últimas 12 horas es la benevolencia o bien la postura que ha adquirido el banco de inversiones Morgan Stanley ante la propuesta o el primer o el borrador que ha presentado la convención constituyente en esta propuesta de nueva constitución para Chile que lleva a cabo que se lleva a cabo durante los últimos nueve meses el banco de inversiones ha señalado que el hecho de excluir ciertas políticas agresivas si se pueden denominar de alguna forma puede esto estar significando y llamar la atención de los inversionistas e incrementar las inversiones en renta fija a fin de cuenta el signo que encuentra o bien que considera el banco de inversiones Morgan Stanley como el que podrían llevar a cabo otras entidades hacen énfasis en el estado o bien en el carácter de bienestar social que podría adquirir el estado chileno a partir de esta nueva constitución en línea con el desarrollo de la política a nivel mundial y por supuesto muy a la vanguardia de lo que se lleva a cabo en Europa lo que significaría entonces cambios si bien estructurales pero que podrían fomentar en el mediano o largo plazo la inversión y la estabilidad económica y política del país por tanto a partir de esta situación o de esta condición comenzamos a ver un escenario por el minuto menos favorable para el dólar en el largo plazo que obviamente va a estar en veremos dependiendo por supuesto de los resultados que se tengan en el plebiscito de salida este próximo 4 de septiembre y que esto pueda considerar entonces una evolución favorable para el peso chileno o no dependiendo de los resultados y también el tono con el cual el mercado interprete los resultados este 4 de septiembre en donde se deberá decidir por un apruebo o un rechazo la nueva constitución que ha propuesto la convención constituyente elaborada durante los últimos nueve meses por ahora la condición es favorable para el peso chileno retrocesos hacia zonas de los 830 pesos por dólar es lo más clave y lo más claro que hemos estado revisando en el corto plazo sin descartar la posibilidad de revisar contracciones mucho mayores que podrían estar consideradas en torno a estos niveles en torno a los 805 810 pesos por dólar también podríamos considerar retrocesos para el tipo de cambio dependiendo de la evolución de la economía local mañana en Chile se va a conocer el último reporte de Producto Interno Bruto lo cual debería determinar un cambio sustancial y que podría entregar mayor claridad en torno al crecimiento y el dinamismo de la economía local en un periodo que ha sido adverso sobre todo en este inicio de año que ha debido enfrentar diversas complicaciones tanto en materia de incremento en los valores en los precios que ha salido el Banco Central también a defender consecutivas alzas de tasas con un ciclo restrictivo muy importante y que prontamente podría volver a considerarse un incremento en la tasa de interés hasta un 9% y ahí es donde cabe señalar entonces que el peso chileno tiene terreno que ganar o tiene terreno aún por ganar y todo va a depender un poco de la concepción con la cual el mercado mire o bien la percepción que tenga en torno a la propuesta de nueva constitución que se elabora durante los últimos 9 meses como hemos recalcado y pues bien estimados eso es lo que queríamos condensar en esta oportunidad para ideas y trading que hemos estado obviamente considerando esto es lo más importante que hemos mirado durante el último tiempo una de las principales señales y para el resto por supuesto las ideas que hemos estado señalando y que queremos indicar junto a nuestros clientes los dejo invitados como es habitual a las transmisiones en vivo que llevamos a cabo a través de nuestro canal de youtube admiral markets latinoamérica ahí es donde planteamos todas las ideas de trading y que mañana vamos a estar conversando en profundidad en nuestra sesión de trading en vivo a las 2 de la tarde o en Nueva York para que se conecten junto a nosotros y puedan participar del análisis de todas estas divisas que opinamos del dólar frente al peso colombiano Jaime la verdad que no tenemos el dólar frente al peso colombiano en nuestra plataforma pero sin duda la percepción que se está dando en torno al incremento de los valores y la recuperación que presentaría las materias primas sobre todo en torno a un cese en el conflicto entre Rusia y Ucrania y también considerando que prontamente China podría dejar atrás las medidas restrictivas que implementan producto del aumento en los casos por coronavirus durante los últimos dos meses y medio aproximadamente podría traducirse a un escenario favorable para las materias primas y recordemos que por supuesto las economías latinoamericanas son principales exportadoras de materias primas lo que entonces intensificaría el fortalecimiento de las monedas emergentes las monedas latam y por supuesto en directo detrimento del comportamiento del dólar que también al minuto comienza a revisar un escenario menos favorable del que podíamos revisar hace o durante el último mes por tanto aquí es donde el peso colombiano el peso chileno el real brasileño tienen real cabida para ganar terreno frente a un dólar que ha sido protagonista que ha logrado obviamente una supremacía absoluta frente a estas monedas y por tanto la posibilidad entonces de ver un escenario algo más favorable para Latinoamérica tiende a ser la pauta a considerar durante los próximos meses y probablemente las semanas que tenemos por delante con esto como bien les comentaba queremos dar por finalizar nuestra presentación la elección del gobierno de izquierda ha influido en Chile la verdad que sí han habido por supuesto el primer sesgo en primera instancia más bien es una concepción bastante rara aquí es donde el gobierno no es un gobierno no es un gobierno de izquierda no es un gobierno comunista primero que todo es un gobierno más bien socialista que ha estado conformada por muchos agentes socialistas del pasado y que tiene obviamente caras renovadas de acuerdo obviamente a los cambios generacionales que se van dando sobre todo el mismo presidente Gabriel Bonich ha tenido influencia este gobierno con tendencia de izquierda claramente ha influido esto en el comportamiento del mercado como en relación a las expectativas y debemos recordar que los mercados muchas veces y en un 100% se mueven por expectativas sin embargo han habido cambios y situaciones que han tendido a poner manos firmes como por ejemplo la señal que ha entregado el gobierno el día de hoy en torno a las comunidades mapuche o bien el frente de rebelión si se puede denominar de alguna forma denominado como Walmapu ha tendido a generar o a poner mano dura frente a un problema histórico y que como se dice en buen chileno otra cosa es con guitarra el gobierno actual ha debido enfrentar con mano dura lo que ocurre el incremento en la se me olvidan los términos disculpen de estar hablando todo el día el incremento en la en el riesgo a nivel país ha tendido o ha tendido obviamente a influir en las últimas decisiones y en las decisiones administrativas y políticas que ha llevado el gobierno a cabo y por tanto este sesgo es lo que comienza a marcar lo que podría ser el gobierno futuro que Gabriel Boric lleve por delante un gobierno que tenga por delante el bienestar de Chile en general no solamente de algunos grupos de algunos sectores sino que de todos los chilenos y ese creo que ha sido el sesgo y el tono con el cual el gobierno de Gabriel Boric se ha adentrado en este nuevo ciclo y por tanto van a haber cambios estructurales creo yo importantes sí pero por ahora las perspectivas siguen siendo positivas la valorización de las empresas en Chile sigue siendo favorable el IPSA ha superado los 5000 puntos durante esta jornada y por ahora no evidencia posibles escenarios bajistas incluso está vulnerando escenarios bajistas o de consolidación negativa que experimentaba anteriormente hemos comenzado a ver un ciclo mayormente favorable para la acción en Chile y por tanto teóricamente se habla para la economía nacional hay una gran diferencia entre el comportamiento de la bolsa y la economía nacional pero puede ser un primer reflejo o esta primera expectativa de lo que puede llegar a suceder a futuro así que eso obviamente es una señal importante pues bien vamos dando cierre a esta transmisión primero que todo les quería agradecer su participación y por supuesto recordarles que los lunes miércoles y viernes a las 2 de la tarde transmitimos en vivo a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica tren en vivo análisis de instrumentos y por supuesto los dejo invitados a compartir también con nosotros a través de nuestras otras redes sociales en Twitter arroba AMLATAM en Instagram arroba Admiral Markets Latinoamérica en donde hemos estado colgando durante el último tiempo muchas stories analizando el mercado haciendo comentarios en tiempo real para que se mantengan muy pendientes a nuestras stories en Instagram a nombre de Admiral Markets le quiero dar las gracias por participar nuevamente y por supuesto nos estaremos viendo en una nueva transmisión en vivo junto a ustedes y a través de este mismo canal un abrazo gigante les deseo una excelente tarde disfruten la vida y por supuesto les deseo un excelente trading y por supuesto un excelente trading